Música Voy a cantar de avarinas, voy a cantar de avarinas, sabanas y chaparrales Desde mi prensa querida voy a cantar de avarinas, ay avarinas, sabanas y chaparrales Desde que debe de recuerdo, desde que debe de recuerdo, que hay cara de los manglares Rico gando de orichuna, rico gando de orichuna, barranca de mis cantares Con alma y consentimiento, con alma y consentimiento y añoro mis lugares Versa pasaje con alma y consentimiento, con sentimiento y añoro mis lugares Sus caños y sus esteros, sus caños y sus esteros y sus lindos panoramas Al juguetear de la brisa, al juguetear de la brisa, de apuntar la mañana Compadre Homero González, espérame allí en Valle de la Pasto para que formemos el parranco No pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza, no pierdas la esperanza de volverte a mis sabanas Donde avanzarían dos compras como manantiales de agua Verdad pasaje como manantiales de agua De Barrancas a avarinas, de Barrancas a avarinas, se devoltan la parranca Y llegan las rumazones, y llegan las rumazones, y llegan las rumazones con los primeros de mayo Con el primer de aguacero, con el primer de aguacero, los caminos se taparon El cielo de puto negro, el cielo de puto negro, los lunderos se ocultaron ¡Gracias!